En tiempos de sequía llegan posibles soluciones para abastecer los manantiales subterráneos. Consiste en inyectar agua regenerada que mejora la calidad y la cantidad. Lo podemos ver en Medina del Campo, en Valladolid. Básicamente es un sistema natural en el que se ha modificado el suelo, donde el agua depurada se infiltra, mejora en calidad. Buenas tardes, 22 de mayo comenzamos la semana decisiva de las elecciones municipales en Castilla y León. La campaña entra en su recta final. Los líderes regionales intensifican sus actos para acompañar a los candidatos. También hoy es el último día para publicar encuestas. Luego conoceremos la del CIS. La ley electoral prohíbe hacer nuevos sondeos, aunque hay portales internacionales que darán a conocer los suyos. Los funcionarios de justicia comienzan hoy en toda España una huelga indefinida. Piden una subida salarial y acusan al gobierno de Sánchez de no ver la realidad. Sara Ayuso. Sí, el 85% de los funcionarios de justicia convocados están siguiendo esta huelga. Según los sindicatos, quieren el mismo trato que los jueces y fiscales, que mañana firman con el gobierno un aumento salarial de 450 euros. Nueva protesta de la plataforma Unidos por la Ganadería. Hoy el boicot ha llegado al mercado regional de ganados de Salamanca. No ha habido cotización en las mesas y tampoco ha habido reservas en los corrales. También veremos cómo se reducen las listas de espera en Castilla y León. Hemos entrado de noche en el hospital. Ahora se realizan pruebas diagnósticas, como las resonancias entre las 10 y las 2 de la madrugada. La especialización de los sanitarios es clave en la detección precoz de las conductas suicidas. Lo concluyen las enfermeras de salud mental en un congreso en León. El acoso escolar ha incrementado los datos entre menores. En cuanto al tiempo, hoy en Castilla y León predominarán los cielos cubiertos y tendremos precipitaciones que podrán ser más fuertes en algunas zonas del este y del sur de la comunidad. Les mostraremos por qué las abejas son los seres vivos más importantes del planeta. La sequía las está amenazando. Hay menos flores y las que hay se secan antes. Entramos en la recta final de la campaña. Los líderes de los principales partidos ya han hecho escala en Castilla y León, igual que varios ministros y otros cargos públicos. Aún así, se espera más turismo electoral para estos días. Esta misma tarde, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, visitará Palencia. El CIS da la victoria al PSOE en las municipales dos puntos por delante del PP. Vox escala hasta la tercera posición y las candidaturas de Podemos e Izquierda Unida se quedan cuartas. Es el último sondeo de cara al domingo porque la ley prohíbe publicar más encuestas a partir de esta noche. Aunque veremos mecanismos para esquivar la norma a través de medios extranjeros y de las redes sociales. Alfonso Fernández Mañueco ha arropado esta mañana al candidato del PP en Ciudad Rodrigo. Aquí el líder popular ha vuelto a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez, dice Fernández Mañueco, nos tiene acostumbrados a olvidos y vuelve a dar la espalda a Castilla y León. Nos ha marginado totalmente, especialmente a los ganaderos, no considerando esta tierra zona de riesgo extremo, de riesgo extremo de sequía. Otro desprecio, así lo define, al que la juntará frente con ayudas al campo. Lo ha asegurado en Ciudad Rodrigo, ejemplo, ha dicho, de ese abandono del gobierno. Ha sido incapaz Sánchez de conectar Ciudad Rodrigo con Portugal y con Salamanca. De conectar desde el punto de vista ferroviario. Su promesa, impulsar este proyecto cuando fijó gobierne. El PSOE de Luis Tudanca es optimista en Soria y confía en un quinto mandato consecutivo para el actual alcalde, Carlos Martínez. El escenario, la parcela del Centro de Salud Soria Norte sin construir desde hace más de 15 años para denunciar. Una junta de Castilla y León que no le preocupa ni le ocupa a Soria. Cuentos y promesas que según Tudanca chocan con los 250 millones de euros en inversiones que tiene Carlos Martínez ya comprometidos. Es la mayor inversión de la historia que ha llegado, que ya está comprometida, que ya es real, que no son promesas. Sobre todo que no son cuentos, que no son cuentos como los que el Partido Popular, como las diferentes derechas, como la Junta de Castilla y León lleva contándoles a los sorianos durante más de 30 años. Y más reclamos. Esa escuela de idiomas prometida hace más de 15 años. Estamos todavía pendientes de la transformación del hospital. Que seguirán reivindicando, dicen, manteniendo a Martínez en el poder. La eurodiputada Soraya Rodríguez ha pedido el voto para Ciudadanos como garantía de gestión y honestidad. Candidatos que, dice, prometen sólo lo que se puede hacer y hasta dónde se puede hacer. Y así lo han demostrado donde han gobernado. Rodríguez asegura que la campaña se ha convertido en una subasta y que el Gobierno está utilizando el Consejo de Ministros de una forma burda, menospreciando la inteligencia de los ciudadanos. Si hay dinero para la política de vivienda, la pregunta es dónde ha estado todo este tiempo. Si hay dinero para reforzar la sanidad de las comunidades autónomas, la pregunta es dónde ha estado ese dinero hasta este tiempo. Si hay dinero para atender una necesidad tan importante como la salud mental de los ciudadanos, la pregunta es dónde ha estado ese dinero. Seis de cada diez alcaldes en Castilla y León no cobra un sueldo público. Eso sí, los que lo hacen tienen un salario entre los 25 y los 90.000 euros en función de su dedicación. Cuanto menos es su población, menor es el salario, aunque esa regla no siempre se cumple. El alcalde de este pueblo cobró el año pasado 30.000 euros. Es él, Pedro Samuel Martín, el edil que más dinero recibe en Castilla y León sin tener dedicación. Solo por asistir al pleno y comisiones. En el otro extremo, el alcalde de Galindustre, también en Salamanca, recibió el año pasado 25 euros. ¿Por qué tanta diferencia? Es una decisión política que determina al pleno, en el caso de cada corporación, si se cobra o no se cobra, y lo que se cobra. Y que esa cantidad máxima y mínima se determinaría en función del salario máximo que pueden tener los secretarios de Estado. Esto es lo más habitual en Castilla y León, que los alcaldes no cobren ni tengan dedicación. Así sucede en uno de cada dos municipios. Solo 83 alcaldes tienen dedicación exclusiva. Óscar Puente, en Valladolid, a la cabeza del ranking. Seguido por Daniel de la Rosa, en Burgos, y Jesús Sánchez, de Ávila. Se cuelan en este top 10 de los mejor pagados la alcaldesa de Aranda de Duero y los de Ponferrada y Arroyo de la Encomienda. Más atrás encontramos al alcalde de Palencia y, mucho más aún, a Francisco Guarido, de Zamora. Un tema que también puede ser todo un atractivo electoral. Dar a entender que la corporación municipal no va a gozar de unos salarios muy elevados y se intenta vender como una parte del programa político a partir de la cual se quiere atraer el voto. Porque al final son los vecinos los que eligen al alcalde y es el alcalde el que elige su salario. Los funcionarios de justicia comienzan hoy una huelga indefinida para intensificar las movilizaciones. Piden una renovación de la carrera judicial y un aumento de salario. Son imágenes de León. De esta mañana se quejan de los servicios mínimos porque dicen que son abusivos. En el conjunto del país hay 45.000 funcionarios de justicia y un 85% ha secundado este primer día de huelga indefinida. Los paros llegan después de tres meses de protesta y del acuerdo al que llegaron la semana pasada jueces y fiscales con el gobierno. Volvemos en directo a Madrid. Sara Ayuso. Sí, 38.000 funcionarios de justicia, 2.200 en Castilla y León están secundando esta huelga indefinida según los sindicatos. Lo que ha ocasionado según las mismas fuentes la suspensión de cientos de miles de juicios y el colapso de la administración. Acusan al gobierno de clasista después de que haya pactado con los secretarios judiciales, con los jueces y fiscales, subidas salariales de hasta 450 euros y reclaman el mismo trato y que su nómina se vea incrementada en hasta 430 euros al mes. Claro que el desembolso que tiene que hacer el gobierno para esto no es el mismo. 200 millones de euros en el caso de los funcionarios de justicia y 68 en el caso de las subidas ya pactadas. En lo que llevamos de año han muerto 11 personas por accidentes de tráfico en las carreteras de León, la provincia con más fallecidos de la comunidad. La cifra en cinco meses equivale a todas las que se produjeron en 2022. La delegada del gobierno reconoce que son muy preocupantes, lo ha dicho en Soria, en la presentación de un programa de la DGT para el transporte escolar. Volvemos a tener un año negro en las carreteras de Castilla y León. Volvemos a tener un año negro de accidentes con víctimas, con siniestros, con víctimas mortales que podríamos evitar entre todos cumpliendo las normas de seguridad vial. Donde vemos que se producen más accidentes, intensificar la vigilancia. Tras el apoyo por parte de Occidente que recibió ayer Zelensky en la cumbre del G7, el foco está ahora sobre la ciudad de Pakhmut. Rusia asegura haberse hecho con este enclave ucraniano, aunque Zelensky lo niega. El representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, ha apoyado la creación de una alianza para el envío conjunto de aviones F-16. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado desde Ávila el apoyo firme al pueblo ucraniano. Asegura que Putin es el único que está masacrando a la población civil. Por tanto hay que apoyar a Ucrania. El gobierno de España lo va haciendo con envío de material, acogiendo a los heridos, a los que estamos dando todo tipo de tratamiento. También con labores de entrenamiento y de formación. Y tenemos una apuesta firme y decidida por la paz. Y esa apuesta firme y decidida por la paz pasa por apoyar a Ucrania. Hoy la plataforma de Unidos por la Ganadería ha vuelto a mostrar su rechazo a las medidas adoptadas por las administraciones para erradicar la tuberculosis bovina. Lo ha hecho con un boicot en el mercado regional de ganados de Salamanca. Sara Rodero. Imagen insólita hoy aquí en el mercado regional de ganados de Salamanca. Una nueva protesta de la plataforma Unidos por la Ganadería ha provocado que no haya reserva de corrales y que no hayan acudido los vocales de la lonja agropecuaria. La plataforma denuncia así la gestión sanitaria llevada a cabo por la Junta de Castilla y León y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además los profesionales no descartan más movilizaciones si no reciben respuesta alguna de las administraciones. El objetivo ese de erradicación que tenemos vemos que se hace imposible por el sistema de manejo. No sabemos realmente a pie de campo si será por el sistema extensivo, si será por la temperatura, por la cantidad de reservorios que tenemos, pero estamos viendo que no avanzamos. También recientemente se han publicado los datos del 2022 donde Salamanca se ha duplicado. La prevalencia que teníamos en el año 2021 al 2022 se ha duplicado. Ha pasado del 2,5 al 4,5. Por lo tanto, algo estamos haciendo más. En Zamora, después de donar un dron, la Fundación Caja Rural ha provisto a la Guardia Civil de collares de última generación para el grupo quinológico de la Guardia Civil. Permite de esta manera conocer dónde está en cada momento el perro. Un salto cualitativo que va a afectar de forma positiva en la búsqueda de desaparecidos. Prácticamente tenemos que ir a una cartografía manual y escribirla en un lápiz, a ojo de un cubero, como se suele decir, por dónde se ha manejado el perro y qué zonas las damos como descartadas para la búsqueda. Sin embargo, ahora mismo sería eficaz al 100% y nos va a señalar con una precisión casi de 5 metros las zonas que podemos descartar. Las empresas no dejan de evolucionar. Muchas de ellas son conocidas por ser líderes en un sector concreto, pero ahora se están lanzando a probar nuevos nichos de negocio muy diferentes. Es el caso de Telefónica o de Renault. Aquí llevan décadas innovando en la tradición. En Caracas Ponente siempre hemos sido muy inquietos. Después de varios proyectos de investigación, ahora están buscando la sostenibilidad de sus instalaciones. Nuestra actividad, pues hombre, al final son cámaras y todo, están todo el día funcionando. Con ellas cubren parte de la energía que necesitan. Es una nueva línea de negocio de Telefónica. Lo que buscamos es innovar. Dentro de las partes de innovación viene la parte de eficiencia energética, con lo que nos hemos aliado con Resol para esto de Solar 360. De manera que tanto empresas como particulares sean ecológicos y eficientes. Garantizamos la instalación 25 años, con lo cual esto no es una cosa puntual para estos dos, tres años. Y no es la única empresa punter en su sector que se abre a otros campos. Es un banco para invertir, para ahorrar, para tener tu dinero, en el caso de la cuenta a la vista, con una rentabilidad interesante, pero que pueda recuperarlo en cualquier momento. Y un depósito que te permite tener una rentabilidad aún mayor. Es completamente digital. El cliente puede darse de alta y empezar a operar en la web, pero también desde el móvil. Ofrecemos unas condiciones muy rentables. Hemos llevado un poco la delantera a otros bancos en la evolución desde el año pasado. Y además no hay ningún gasto, ninguna comisión asociada. Llegó a España en 2020. Ya trabajan en seis países del mundo. Irlanda ha impuesto a Meta una multa de 1.200 millones de euros. Se trata de la mayor sanción europea por infracción de la privacidad. El organismo acusa a la matriz de Facebook de no proteger suficientemente los datos de europeos al trasladarlos a Estados Unidos. La empresa va a recurrir la sanción que ha calificado de injustificada e innecesaria. Los colegios de enfermería de Castilla y León reclaman más enfermeras especializadas en salud mental para detectar a tiempo los problemas que pueden desencadenar conductas suicidas en los menores. Estos profesionales, reunidos hoy en León, alertan del aumento de casos de bullying y ciberbullying a edades más tempranas y también del número de suicidios en Castilla y León. La comunidad con peores datos. Castilla y León es la comunidad que encabeza la tasa de suicidios en España. Provincias como Burgos, Soria, Ávila, León y sobre todo Zamora superan esos datos de Sanmedia Nacional de 8,45 casos por cada 100.000 habitantes. La pandemia además ha disparado las depresiones y ha triplicado las consultas en el caso de adolescentes. Los enfermeros piden en congresos como este que se ha celebrado en la capital leonesa que se dé más importancia a la figura del enfermero especialista en salud mental determinante en primeros estadios de muchas enfermedades. El profesional referente en muchos ámbitos de la enfermería, por ejemplo, como pueden ser los problemas alimentarios, el bullying, la prevención precoz de los temas de suicidio. El pasado viernes dos mellizas de 12 años perdieron la vida en Oviedo. Presuntamente se habrían suicidado. Es el último caso de suicidio infantil. En la última década el número de suicidios infanto-juveniles ha aumentado de manera alarmante. La Fundación Anar atendió en 2022 más de 4.500 casos. Cambios en el carácter, notas con mensajes suicidas o intentos autolíticos. Son algunos de los indicios que nos advierten de que un menor quiere terminar con su vida. Hay que abordar directamente, no hay que tener miedo, hay que preguntar qué es lo que estás pensando, qué quieres decir con esa frase que nos has dicho. El acceso sin control a las redes sociales incita a la imitación. El efecto imitación en los niños, ya sea por televisiones, ya sea en la red, es problemático y tenemos que estudiarlo en profundidad. No solamente no resolverían el problema, sino que dejarían otros problemas muy graves y muy importantes en esas personas a las que quieren. Detrás de esta realidad hay múltiples factores que preocupan a los profesionales. ¿Qué nos está pasando? Para que los niños no acepten la frustración, para que le pidan a la vida más de lo que la vida puede dar, para que tengan tantos pensamientos autolíticos. Insisten en la importancia de la comunicación y en no tener miedo a pedir ayuda psicológica. Hay que validar sus emociones, hay que escucharlas, hay que comunicarse. Creo que tenemos y sabemos cuáles son las vacunas, pero hay que distribuirlas porque empieza a ser una pandemia el sufrimiento de los niños. El suicidio es ya la principal causa de muerte en España, entre los 15 y los 29 años. Ha nacido en España el primer bebé de un útero trasplantado. Se llama Jesús y su madre nació sin este órgano reproductor debido al síndrome que padece. Recibió un trasplante en octubre de 2020. La operación fue compleja y duró más de 10 horas, aunque afirma que ha merecido la pena. Estoy muy feliz por cómo ha salido todo esto, que la verdad que es un proceso muy duro, pero que realmente ha merecido la pena. El Hospital Clínico de Valladolid ha incorporado desde el 18 de abril resonancias nocturnas. Desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada se cita a 6 pacientes para las pruebas. El objetivo principal de esta medida es reducir las listas de espera. Puertas principales cerradas, el parking y los pasillos vacíos. Son las 10 de la noche y comienzan las resonancias nocturnas. La lista de espera tiene ligeros incrementos que nos obliga a buscar cómo hacer más pruebas. Y quedaba el turno de noche. A los mandos del equipo. Participa técnico y enfermera y lo que se hace es el personal que habitualmente trabaja en esta máquina para este tipo de estudios, pues que continúe durante el turno de noche. En unas pruebas muy específicas. Los pacientes que atendemos durante este turno son pacientes oncológicos. Como Ana. Me dieron la opción de venir por la noche y opté por venir porque ya me tocaba ahora en este mes y me parece bien que estén un turno por la noche. Esta opción se le da a pacientes ya acostumbrados a estas pruebas y que tengan facilidad de ir por la noche. Por las horas, que estén bien, que tengan posibilidad de venir en el entorno de la ciudad. ¿Qué tal estás? Llevan tan solo un mes en funcionamiento y con éxito. Desde que llevamos no ha fallado ningún paciente. En el río Ortega de Valladolid también se hacen pruebas nocturnas desde noviembre, por las que al mes han pasado 336 pacientes. Zamora es una de las 11 ciudades españolas con la natalidad más baja. La media de hijos por mujer no llega a 1, cuando en el conjunto de la comunidad es de 1,14. Son datos publicados hoy por el INE. En el otro extremo, la ciudad de Ávila, donde la media es de 1,35, una de las más altas de España. A la cabeza de esta estadística están las merillenses con una media de 1,77 hijos por mujer. El informe del estado de la pobreza en nuestro país refleja que las diferencias territoriales entre la mitad norte y sur se mantienen, pese a la mejora de los datos. Casi un 10% de la población tiene que vivir con 560 euros o menos al mes. Y la pobreza energética también aumenta. Pese a los datos, desde la red española Contra la Pobreza advierten de que en esta campaña electoral se está hablando muy poco de estos problemas. Los indicadores de pobreza y exclusión social de 2022 mejoran a nivel general con respecto al año anterior. Pero la brecha entre regiones del norte y del sur sigue siendo amplia. Es una cosa importante de la que llevamos hablando hace muchos años y que no ha mejorado. En España hay 12,3 millones de personas en situación de pobreza, un 26%. La parte positiva es que son 800.000 menos que en 2021. Estamos sobrepasados en 1,1 millones sobre lo que deberíamos llevar para cumplir el objetivo. La inflación y las turbulencias en los precios también se hacen notar. Por ejemplo, aumenta el número de personas que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en su casa y las que no pueden irse de vacaciones al menos una semana al año. Este es un indicador importante, aunque haya gente que diga que no lo es. Si ponemos la lupa en Castilla y León, el riesgo de pobreza se sitúa en el 22%. Sube la renta media por persona, la tasa de pobreza se mantiene, pero aumenta la pobreza severa. Cuando aumenta la pobreza severa lo que nos está diciendo es que la población más pobre es la que más ha aumentado y la que peor está. Por lo tanto, es especialmente importante incidir en esas políticas focalizadas en los sectores más vulnerables de la sociedad de Castilla y León. Este informe también destaca la labor redistributiva del Estado, ya que sin las transferencias estatales la población española en riesgo de pobreza alcanzaría casi el 45%. Con el objetivo de mostrar la realidad diaria de las personas sin hogar para acercarse a ellas sin prejuicios, Cáritas ha organizado esta exposición con 26 piezas elaboradas por 61 transeúntes y con la colaboración de voluntarios y trabajadores. Bajo el título Museo sin hogar, esperanza sin cobertura, esta muestra itinerante y colaborativa permanecerá abierta hasta el 30 de junio en León. Todo esto está empezando a florecer, aquí tenemos el tomillo y esto como no llueva algo pues se acabará secando como el año pasado. La sequía está teniendo consecuencias gravísimas para las abejas, la falta de comida y además es que están más amenazadas, declaradas como el ser vivo más importante del planeta por organismos como la Real Sociedad de Geografía de Londres, son imprescindibles para la polinización de los cultivos que luego nos alimentan. La sequía es una amenaza para las abejas. Necesitan el agua para beber, necesitan el agua para vivir, porque al final su casa la construyen a base de agua. La ausencia de lluvias y el calor inusual de abril están teniendo consecuencias en los colmenares. Si ellas ven campo, ven mucha floración, ven que hay comida, entonces incentivan a la reina para que ponga más huevos, entonces se ve notablemente reducido esa apuesta. Si son menos, no pueden luchar contra uno de sus enemigos, un parásito llamado barroa. La sequía al final sí que las debilita y al debilitarlos la barroa las pilla más débiles y es quien las mata al final, entonces todo es un círculo vicioso. La abeja necesita una protección especial porque es el insecto más importante que necesitamos ahora mismo para la polinización de todas las flores, de todas las cosechas. Esta primavera no deja buenas sensaciones. El año pasado la producción de miel de estas apicultoras ya se redujo un 50%. Con un mes que lleva este alza puesto, debería tener todo el cuadro lleno de miel y completamente operculado. La miel que tiene este cuadro, la miel que tiene este otro, que es absolutamente nada. Su producción se llama Oro del Duero y este paso no será solo un nombre, la miel pura escaseará tanto como ese metal precioso. La barroa obliga a triplicar los tratamientos de prevención en los colmenares. En este laboratorio de sanidad apícola, el primero de Castilla y León, vigilan la salud de las abejas. Son instalaciones de la cooperativa Apícola del Bierzo donde realizan análisis para el control de plagas y utilizan técnicas de reproducción asistida para compensar la elevada mortandad de abejas que están detectando. Tanto unos como otros pensamos que este año hablar del 50% de mortandad es hablar de algo normal. Creemos que va a ser superior y nuestro gran problema es la barroa. Nosotros al poder seleccionar la abeja que nosotros la tenemos sana, podemos seguir desarrollando esa abeja. Entonces es más fácil de controlar enfermedades y como habíamos dicho antes, la barroa. En Medina del Campo, en Valladolid, se han puesto en marcha unos proyectos pioneros en torno al abastecimiento de los manantiales. Se está probando en la estación depuradora del municipio. La inyección de agua regenerada en el acuífero Los Arenales permitirá mejorar la cantidad y calidad de este recurso. Las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, por lo que ante la necesidad de protegerlas de la sobreexplotación y utilizarlas de forma sostenible, se ha diseñado el proyecto Mar Adentro. Básicamente es un sistema natural en el que se ha modificado el suelo, donde el agua depurada se infiltra, mejora en calidad y termina así en el acuífero. Se busca además eliminar microcontaminantes. Para eliminar compuestos que le sonarán como el paracetamol, herbicidas, antidepresivos, formulaciones de productos de cuidado personal, que al final terminan en nuestras aguas residuales y que, como decía, las depuradoras convencionales no están diseñadas para tratar y sí que con estos tratamientos terciarios conseguimos eliminarlos eficazmente. El agua depurada se lleva hasta este sistema de dos balsas en las que se ha modificado el suelo para crear un sistema natural de filtrado. En ese metro y medio es donde se han puesto los materiales que también tienen origen local, hablamos de astillas, compost y carbón vegetal. Esos son los materiales naturales que se utilizan para hacer la filtración. No se utilizan químicos, no se utilizan sistemas mecánicos. Este proyecto permite explorar las posibilidades de rellenar los acuíferos como solución a la sequía y a los usos agrícolas del agua. Las montañas de León son desde hoy uno de los sistemas de patrimonio agrícola más importantes del mundo. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, premia de esta forma al territorio leonés por sus valores paisajísticos, agronómicos, culturales y antropológicos. La FAO tiene reconocidos 70 sistemas de 23 países. Desde hoy, también un pequeño rincón de Castilla y León. Nosotros nos vamos. Se quedan ahora con los deportes con Fernando Escudero. Esta noche tendrán más noticias con María Núñez. Pasen una feliz tarde. Adiós. Subtítulos enrisa. Subtítulos enrisa. Subtítulos enrisa.